Fundamentalmente también en Zona Franca, que es un lugar ícono también para lo que tiene que ver con el desarrollo que nosotros queremos para la ciudad, y es la única Zona Franca que hay en la provincia de Santa Fe, así que es muy importante también que los jóvenes empresarios, los jóvenes que están en FIFE puedan no solamente recorrer las, digamos, empresas importantes de la ciudad, ya sea Sindar, Sailice estaban haciendo una visita, Plantium, empresas que nos enorgullecen como tantas otras, pero también el hecho importante de llegarse acá, de compartir y generar articulación entre los aprendizajes y también mostrar lo que hace la ciudad para que a veces esa interrelación entre los jóvenes puedan, digamos, ir pensando negocios que a veces se piensan para ciertas regiones porque se desconocen el resto. Entonces, hacer esto es fundamental, así que lógicamente el agradecimiento a todos los que participaron, digamos, en la organización, no solamente por la semana de las PYME, digamos, sino fundamentalmente también desde la FIFE que haya puesto tanto compromiso en esta actividad. Jorge, ¿cómo has tomado el anuncio del gobernador con respecto al acuerdo del pago de la deuda histórica que Nación mantiene con la provincia de Santa Fe? Creo que le da previsibilidad para año futuro, creo que eso tiene que ver también con el pago de la deuda fundamentalmente a través de obra pública, o sea, no se puede generar ningún otro tipo de derogaciones, habrá que ver en qué tiempo, se hablan de plazos, digamos, de hasta 10 años para agarrar las deudas y también hay que ver los distintos convenios que se generaron en municipios y comunas anteriores, digamos, con el gobierno anterior que se generaron algunos adelantos que tenían que ver a cuenta de esta coparticipación para de alguna forma ir cerrando todos estos acuerdos, pero fundamentalmente para la provincia es importantísimo porque es dinero que la Nación lo debía, pero que este gobierno nacional le va a pagar a la provincia y que lo va a hacer no solamente con este gobierno provincial, sino con lo futuro porque están hablando de pagar la deuda con bonos que van a ser actualizados permanentemente durante 10 años, o sea que los distintos gobiernos van a poder tener estos recursos y también es importante destacar a quienes hicieron todo el recorrido, digamos, haciendo los reclamos, desde Obey, Biner, Lichy, Bonfatti, el mismo Perote, digamos, se alinearon y los legisladores que oportunamente trabajaron, Reutemann, digamos, digo, es importante que todo el arco político se unió atrás de un reclamo que era justo para la provincia de Santa Fe, sin ningún tipo de mezquindad y bueno, ahora se van a empezar a transferir esos fondos que lógicamente tendrá toda la provincia para ver qué tipo de obras se puedan hacer, los acuerdos que puedan realizar, pero también es cierto que va a suceder en el tiempo a distintos gobiernos dado que la etapa de pago se prolonga en el tiempo, más allá de que una parte importante creo que la van a hacer a lo largo del año que viene. ¿Para cerrar algún agradecimiento en el marco de esta actividad? Sí, primero ustedes que vengan a cubrirla, para nosotros es importantísimo, a la gente que está trabajando en Zona Franca, hablo de la gente que nos representa en la municipalidad, la provincia, en estos desarrollos que todos sabemos que queremos una diversidad de actividades en la zona franca y en ese camino estamos trabajando continuamente y lógicamente a todos los organismos que han intervenido, SIDECOM, el FIFE y todos los organismos que intervinieron para realizar esta visita y lógicamente a los funcionarios, a los legisladores que también están presentes, no solamente el agradecimiento, sino fundamentalmente el compromiso que este es el camino de desarrollo que necesita la ciudad. Andaba también la gente de producción, Iván Camás, bueno, lo veía el diputado Cándido, estaba el jefe, el presidente, perdón, del consejo, digamos, es una actividad que nos tiene que convocar a todos y nos tiene que suceder en el tiempo todas estas políticas que tienen que ser políticas de Estado y máximo cuando en esta oportunidad la encarna gente joven que en definitiva son los que van a ir asumiendo los desafíos que se vienen.